No, por eso te digo, si yo le firmé de aval aquí en el hospital, quedó que a los 30 días ya me entregaba mi firma y es hora que ya no lo hallo. Si no, pues no está bien, yo no. Yo siento que no. Y luego fueron 162 mil pesos, mal no recuerdo. Yo lo hice pues por buena gente, pero ya veo que las cosas no se manejan porque eres buena gente, carnal, y no se vale. Entonces prefiero venir a que hablen con él. Pues más que nada quiero mi firma y punto. Es lo único que me interesa. ¿Pero vale como firmar el chavote? Sí, es que no se vale que las cosas... digo, haces un favor, como yo lo hice, que bueno.